¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, pónganse cómodos, vamos a reaccionar a un podcast que ha hecho Marta Riesco. El podcast me da la sensación que fue antes de terminar Ni que Fuéramos y lo han subido ahora. Entiendo que las instalaciones de Ni que Fuéramos se las han dejado para grabar en su momento. Bueno, vamos a ver exactamente porque me parece lamentable que una vez más, al igual que hizo Rocío Carrasco en su momento, Marta Riesco, eso sí, sin dinero de por medio en esta ocasión, pues habla de Antonio David Flores. Yo no sé cuánto va a tirar el chicle porque es que es repetir lo mismo. En fin, aclararlo ya, aclarado Ni que Fuéramos no hay nada que haya dicho distinto, que no haya dicho Ni que Fuéramos, versiones encontradas, cosas que no cuadran de lo que decía de, por ejemplo, la fábrica de la tele, por culpa de ellos, bueno, ha culpado en ocasiones a la fábrica de la tele por su despido, luego Ana Rosa, luego Antonio David, Ade, a ver, ponte de acuerdo, chica. No tengas miedo a esta entrevista. Con la que me habéis dado ahí, también te lo digo, me habéis dado bien, me habéis dado bien. Para mí esta también es una entrevista especial porque me gustaría que esto fuera también un día de perdones, porque al final ha sido... Pero perdones, perdones, ¿por qué? O sea, aquí el chico no está, o el televisero, vamos a poner, el chico no tiene la culpa. Si habéis sido objetivos, no hay que pedir perdones. O sea, yo no tengo por qué pedirle perdón a nada, a Marta Riesco. Yo, cuando la he defendido, la he defendido porque lo quería en ese momento, y no me arrepiento. Y cuando he dicho, Marta, ahí te has pasado, ahí te has colado, ahí te has colado, y lo sigo pensando, ¿no? Yo no tengo por qué pedirle perdón. Hombre, si se ha sentido en algo ofendida, no era mi intención, pero no tengo por qué pedirle perdón. Yo creo que he sido objetivo y opinado en base a lo que ha ido sucediendo en los últimos dos años. Ya está. Has vuelto tú a... Bueno, has vuelto a la televisión, te has reencontrado con... Es compañeros que no eran directamente compañeros, pero has pasado por una etapa también, por un proceso de perdón, ¿no? Y de resiliencia, no sé cómo llamarlo. Entonces, a mí me gustaría que, pues nosotros, que también hemos tenido ahí... Bueno, yo creo que ha sido básicamente realmente no de perdón, porque con algunos no se lleva, aunque hagan el papel. Está queriendo llevar bien con Belén Esteban y no se lleva. Y era simplemente, pues bueno, conseguir su objetivo. Su objetivo era, primero, conseguir un puesto en un sitio en el cual ella sabe que va a estar expuesta a su vida privada. Primer punto, que aunque ella nos quiera ocultar de, no, yo solamente quiero ser periodista, reportera, mentira. O sea, está clarísimo que se ha ido al peor sitio. Y segundo, ella lo está demostrando. O sea, no hace falta que se le pregunte. Es ella la que saca a relucir su nueva pareja, ¿no? Su vida privada. De hecho, nos tienes bloqueados en Insta. He de decirte... ¿Qué es lo que ahora vamos a empezar? No, te iba a proponer. Digo, mira, si quieres, afínate. Qué raro, Marta, riesco bloqueando. No me lo creo. La entrevista, si te ha gustado la entrevista, nos desbloquea si te parece. Me parece. ¿Qué tal, qué tal? A ver, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero bueno, en fin. Así no se puede ser, así no se puede recibir críticas objetivas, ¿no? Porque yo creo que el televisero, las críticas que ha hecho, puedan ser los mismos que hemos hecho muchos canales de YouTube, ¿no? No sé, así no se aprende. Si solamente escuchas a quien te toca las palmas, así no se aprende, ¿no? Porque yo creo que insultar no he insultado nunca, vamos, ni lo haré, ni a ella ni a nadie. Mira, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila, me lo estoy pasando muy bien. Siento, como tú dices, que me he reconciliado conmigo misma, me he reconciliado con mi trabajo y también estoy reconciliándome con personas con las que he estado bastante cabreada y ellos conmigo, claro. Mira, he estado esta mañana haciendo ahí un poco de recap de todo lo que ha pasado un poco y me ha venido una fecha que es el 3 de febrero de 2023, porque me ha parecido, no porque haya buscado demasiado, que pusiste una historia dura, que era, culpa a la fábrica de la tele de todo lo que me pueda ocurrir. Sí. A día de hoy te pregunto, de esa parte de la fábrica que hoy son fabricantes, a día de hoy, ¿de qué les culparías? Por supuesto, de muchos de los problemas de salud mental que tuve, 100%. O sea, creo que al final era una persona que se había enamorado de alguien que era una mala persona. Fijaros, ¿no? Fijaros cómo vuelve, no le estás preguntando por Antonio David, ¿por qué estás culpando de tu despido? No, no, lo culpo porque, bueno, mi salud mental estuvo deteriorada por culpa de ellos, ¿no? Y ahora saca otra vez o justifica de que estuvo enamorada, pero estaba cegada, aunque la gente se lo dijera, bueno, el mismo discurso de siempre, ¿no? Una persona que me abdujo, me controló prácticamente mi mente hasta un nivel de que dejé de ser yo misma, pero creo que también la gente fue muy injusta conmigo porque dentro de todo lo que me estaba pasando creo que no se fue buena gente conmigo. Entonces, me dieron hasta en el carnet de identidad, se me ridiculizó, se me vejó, se mintió sobre mí, muchas informaciones. Aquí estoy de acuerdo con que fabricantes estudios a lo que antes era la fábrica de la tele, con el tema del cuarto de baño y tal, pues es verdad que se la ridiculizó con el tema del payaso, de Germán, o sea, si a Tairi lo defendimos y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay cosas que llevan razón, ¿no? Y la fábrica de la tele dio una imagen mía que no se correspondía con la realidad, yo no era la persona de la que se reía, ni esa persona que buscaba la fama, ni esa persona que hubiese matado por ser el tema. No, 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 es que no ha ido a reality, ¿sabéis? Como no ha ido a superviviente, no va buscando la fama. Y ahora se mete en Sálvame, a contar su vida privada, ya sea por dinero o sin dinero, da igual. O sea, el caso es que ahora sí está cobrando dinero, ahora sí está alargando fiestas, bueno, ahora es que están de vacaciones, ya me entendéis. Televisión, yo no era esa persona que estaban describiendo ellos y creo que provocó que mucha gente tuviese una idea totalmente equivocada sobre mí. Y por eso te preguntaría, ¿de qué les culparías de lo que está pasando hoy? Precisamente de haber resurgido y de que la gente haya visto una Marta nueva. O sea, yo lo digo, creo que los... Claro, ahora está la más contenta del mundo, le acaban de dar la oportunidad de oro de estar todos los días en televisión, de ser partícipe y no como cuando Ana Rosa, que ahí pues digamos que era una reportera al uso, que hacía su trabajo y listo. Ahí ella no podía ser protagonista, ahora sí puede ser protagonista, ahora está en su salsa. Las cosas principales que me metió en el hoyo fueron ahora mismo los que... Pero claro, aquí viene la contradicción. Si quieres ser periodista y tú quieres que te conozcan por buenos reportajes, no tienes que llamar la atención tú, tienes que llamar la atención tu micro y tu brazo. Y el resto de tu cuerpo no tiene por qué salir, no tiene por qué salir. Realmente cuando tú eres la noticia, cuando eres reportera, que incluso vimos algunos matices en el programa Ana Rosa, en Ya son las 8, bueno, digamos que opacando en un fotocall a la propia Rocío Flores, ¿no? Vamos a ver, si tú estás en un fotocall y estás con Rocío Flores, tienes que ser lo más seria posible hacer una entrevista. Os recuerdo cuando ganó el Mundial y que el Casillas le dio un beso a su chica. O sea, ella estaba trabajando y ella estaba en su sitio. Fue él el que se saltó un poco el protocolo y por el fruto de la emoción le dio el beso. Pero ella, Sara Carbonero, ella se mantuvo en su sitio y dijo, yo te voy a hacer la entrevista como si no te conociera, aunque estoy deseando darte un beso porque eres mi chico y acabas de ganar el Mundial, leche. Eso eres una periodista, eso es una reportera. Me han sacado de ese hoyo y creo que era justicia divina por parte de los dos. O sea, la oportunidad que me han dado es la oportunidad de que la gente me haya conocido. Creo que estoy sacando mi mejor versión de mí en cuanto a mi trabajo y precisamente es porque soy muy parecida a ellos en muchas cosas y cuando estábamos enfrentados éramos muy parecidos, pero desde el enfrentamiento y ahora somos muy parecidos desde el punto de vista de trabajar juntos y de que nos gusta la misma forma de entretener. Así que ahora mismo les culpo de que la gente me quiera, ¿sabes? Eso ha sido un poco el punto de no retorno, una rotonda, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, te quiero preguntar también porque tú, no sé si eres muy analítica, autoanalítica contigo mismo, ¿cuál es la Marta de la que estaba en Ana Rosa y la Marta que está hoy en Y que fuéramos? ¿Qué diferente es? Pues en cuanto al terreno profesional, antes de, después de Cristo y antes de Cristo, antes de ADE, la verdad es que era una persona que trabajaba, se dejaba la vida por el trabajo, pero muy encorsetada porque tenía que estar bajo unas premisas que se decían que eran muy estrictas, desde no poder ponerte una camiseta de tirantes hasta que te amonestaran por llevar un eyeliner negro hasta... ¿También hasta...? Sí, hasta pues que no pudieses, determinadas preguntas no las pudieses hacer como a lo mejor a ti te gustaría hacerlas. Y bueno, se me frenaba mucho porque yo soy una... A ver, lo que hay que entender es que esto me da también coraje, ¿no? Yo creo que todos trabajamos en alguna que otra empresa, hemos trabajado alguna vez y diréis, oye Enrique, pues yo trabajé, yo qué sé, en una tienda y a mí me decían que no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, yo en un restaurante, yo en un bar y yo a un cliente no le podía decir o yo en una joyería y yo no... Vamos a ver, cada empresa tiene sus normas y si por algo se caracteriza Ana Rosa es que su trabajo es serio, formal, fiable, ¿vale? Y evidentemente pues tiene unas normas. Si ellos creen que tú no puedes ir enseñando la barriga para hacer un reportaje porque es lógico, porque hay que tener seriedad, pues te lo van a decir. Si no quieres que te pinten los rabillos del ojo hasta la oreja, pues te lo van a decir. Y ya está, si te quieres y te acotas bien, que no, pues te buscas otra empresa que eso es en todas las empresas, ¿no? Es que tampoco es una crítica un poco absurda, ¿no? Que ahora te dejan hacer de todo. Bueno, es que ahora estás en un sitio donde al contrario, cuanto más extrafalario vayas vestido y demás, al contrario, realmente es lo que más llama la atención de Sálvame o de Nique Fuéramo, ¿no? Que soy distinto o son distinto a lo que actualmente vemos en televisión y eso es lo que ha enganchado siempre de Sálvame. Que si tienes que disfrazarte, te disfraza. Si tienes que ponerte en carzoncillo, un braga te pone. Y si tienes que soltar un taco, lo suelta. Esa es un poco la gracia, lo distinto, el romper parámetros, ¿no? Con respecto a otros programas. Y eso es lo que ha enganchado siempre de Sálvame, ¿no? Esa naturalidad. Una persona muy extrovertida, que me gusta tratar a la gente de igual a igual y creo que ahí no se me permitía. En cambio aquí, al final, me están dejando estar como quiero estar y que nadie se crea más que nadie. O sea, yo me he visto a la misma altura y a mí nadie me ha regañado diciéndome, oye, tú no puedes contestar a Belén Esteban. Cosa que sí que me hicieron con Lequio, por ejemplo. Creo que aquí sí que todo el mundo es igual. A pesar de que unos lleven más que otros, otros lleven menos. Creo que a todo el mundo se nos trata igual. Yo, mira, he coincidido contigo, lo hablábamos antes, he coincidido contigo en Photocalls y te veo un cambio tan brutal. Porque ahora te veo divertida. Es que antes yo te veía con unos humos, te veía que no se te podía... Esto le da coraje, esto le da coraje. Fijaos aquí que esto le da mucha rabia. Esto de los humos, ella considera que nunca ha tenido humos. Pero bueno, es que la percepción de las personas no es la misma percepción que pueda tener ella. Pero humos ha tenido siempre y sigue teniendo. Lo que pasa es que ahora el chaval del televisero, pues claro, tiene que pelotearlo un poquito. Te diré que era esa etapa incluso un poco antes. Yo te veía llegar a los Photocalls y parecía que no se te podía toser. Y ahora, sin embargo, es que se disfruta contigo. Yo no sé si tú te has liberado. Pues a ver, yo nunca he tenido las... O sea, yo creo que sinceramente os dejáis llevar por lo que pasó posteriormente. Porque antes de... No, no, yo hablo de antes, ¿eh? Pues antes de eso jamás en la vida ni me han dicho que yo era mala compañera, ni que yo tenía humos. Nunca, 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 nunca. De hecho, ha sido a raíz de la relación con Antonio David. Claro, es que antes de eso no te conocía ni Dios. Cuando se empezó a criticar mi parte profesional, porque en seis años yo no había escuchado un comentario jamás negativo ni de mi compañerismo, ni de cómo yo trataba a la gente, ni a mis compañeros. Nunca. Puede ser que no. Lo que me estás contando, el tema del encorsetamiento, a lo mejor de las directrices que te da el otro programa, puede ser que fuera más por ahí. Porque es verdad que el reporterismo que haces aquí es mucho más gamberro que el que hacías a lo mejor allí. Y quizá eso plasmaba otra imagen diferente, a la que si yo a lo mejor hoy coincidiera contigo en un Photocall, es que te vería y me estaría riendo también, ¿sabes? Entonces, bueno, pero te quiero preguntar, claro, ¿cómo es de diferente la fabricante que Unicone en este sentido? Pues en cuanto a la manera de trabajar, por ejemplo. O el ambiente o no sé. Bueno, es que no tiene nada que ver. O sea, el ambiente, ¿sabes qué pasa? Que como yo he vivido dos etapas en Unicone, que era como la primera... Es que son dos programas muy distintos, ya os digo. Evidentemente, si a ti te gusta la seriedad, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir cómoda en Ana Rosa. Y si a ti te gusta la informalidad, la naturalidad y el gamberrismo, te va a gustar ni que fuéramos o salvo. Es que eso es normal, ¿no? Era donde he sido una periodista súper respetada, que hacía bien su trabajo para todos ellos, qué tal, que no sé qué. Y luego he vivido la etapa donde he sido defenestrada, me han bloqueado de los grupos de WhatsApp, no me hablaba ningún compañero. Pues claro, todo es como muy diferente. Pero tengo que decir que esa etapa oscura, donde nadie me hablaba, me ha hecho venir aquí sabiendo que nadie me iba a hablar y me ha sorprendido que todo el mundo me hable, ¿sabes? Muy diferente, totalmente. Yo creo que además la competencia que había en Unicone era brutal entre compañeros. Ahí se clavan cuchillos por unos minutos de pantalla y los minutos de pantalla los consigues haciendo exclusivas, ¿no? Y aquí, ¿no? Yo creo que aquí la gente es mucho más natural, es, no sé, como que no es tan... Es más importante entretener que a lo mejor sacar una exclusiva que luego al final no te lleva nada, ¿sabes? Porque yo qué sé, el último tatuaje de Victoria Federica es que es una gilipollas realmente si lo estás pensando, ¿sabes? Me parece mucho más importante estar entreteniendo como entretienen ellos, con medios súper limitados donde de repente te has dado cuenta que ha pasado cuatro horas y dices, pero, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes qué? ¿Qué hemos hecho en cuatro horas? Hemos estado en la calle hablando... Madre mía, cómo está dejando... Cómo está dejando a los propios programas, ¿no? No, desde luego yo siempre lo he dicho, el programa realmente es de entretenimiento, de exclusivas y eso, bueno, que te traiga alguno de los Kikos, alguna así, ¿no? Por los contactos que tienen y tal, pero realmente es entretenimiento lo que siempre han intentado, ¿no? ...con los vecinos de Vallecas, ¿sabes? Y creo que en Anarosa se buscaban muchos temas que luego no se desarrollaban, ¿sabes? Era como, Victoria Federico al tatuaje, no sé qué, no sé cuántos, tal. A mí es verdad que había muy poco tiempo y al final es otra manera de hacer de televisión y yo creo que ahora mismo ese formato ya no funciona tanto. ¿Quién es la persona que más te ha defraudado? No sé si ha sido lo comentaste Miguel Ángel Nicolás. A ver, claro, defraudado... De fraudado. Pues Miguel Ángel Nicolás, Pepe del Real... Ah, Pepe del Real. Porque eran amigos, entiendo, ¿o solo compañeros? Pepe del Real considero que era mi amigo, sí. Considero que era mi amigo. Es que prácticamente tenía bastantes amigos, eso pensaba yo. Sí, como decepción y de que me haya defraudado Pepe del Real, porque era una persona que... Antonio Rossi también. Ah, bueno, te has puesto aquí el tema de conversación. Es una cosa, muchas de las cosas que estoy diciendo luego se... O sea, al final luego se van demostrando porque yo seré muchas cosas, pero yo no soy mentirosa, ¿vale? Entonces, a mí las personas que me han hecho daño me han hecho daño y me lo habrían hecho a mí y se lo habrían hecho a otra persona. Y al final se está demostrando. O sea, a mí cuando yo estaba ahí que todo el mundo tenía que hacer noticias sobre mí porque para sentarte en el sofá de Ana Rosa tenías que hablar de Marta Ríosco y Antonio David, pues tenía todos los días llamada... Bueno, pues Marisa Martín Blasque, Pepe del Real... Cuando antes a lo mejor no te habían... Sí, me invitaban a los cumpleaños, venían a mis cumpleaños, venían a mi casa... Pero eso es así. Es que eso es normal, ¿no? Yo no voy a llamar... ¿Qué te digo yo? Al abogado de... de Ewin Arrieta o de Daniel Sancho, yo no lo voy a llamar el año que viene. Lo tendré que llamar ahora, ¿no? O sea, es que es lógico, ¿no? Me llamaban... Era algo que antes no pasaba. Ahora me dicen, no, es que hace tres años no me llamaba. Ya, pero es que hace tres años yo no hablaba de Daniel Sancho. ¿Entiendes? Antes de eso. Se hicieron más amigos ahí. Pepe del Real, ¿no? Pepe del Real era una persona con la que estábamos nuestros ordenadores juntos. Ajá. Pero es verdad que todas estas personas se acercaron haciendo ver que eran mis amigos y una vez que empezaron a complicarse las cosas en Unicorn desaparecieron. ¿No hubo ni uno que se salvara? No. ¡Qué fuerte! Simplemente quiero decir que Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar han sido las dos únicas personas que tras mi despido y tras todo me han preguntado que qué tal estoy. El resto, como si no hubiese existido esos seis años de mi vida. Y en todo... Tiene hecho una lista negra, ¿eh? ...este complot contra ti, no sé cómo llamarlo. Ana Rosa, ¿qué papel tenía? Tú como con ella, ¿qué tal el trato? Yo creo que la gente... O sea, yo con Ana Rosa me llevo siempre súper bien. Y yo creo que la gente tenía mucho miedo por lo que luego me han explicado cuando yo ya me los he encontrado tiempo después. La gente tenía miedo de relacionarse conmigo porque creo que... que tenían miedo de las consecuencias que podría traer eso. No creo que sea eso. O sea, Ana Rosa no... Porque tú te sigas llevando con Pepe del Real, lo que pasa es que la gente empezó a desconfiar de ella porque realmente era para desconfiar. Era, ostras, habla con uno y saca la conversación. Habla con otro y saca la conversación. Después, tiene unos aires de grandeza, de superioridad, unos cambios drásticos de humor. Evidentemente, yo me imagino que todo el mundo empezaría a conocerla realmente y dijo no, no, no. Yo aquí me quito del medio. O sea, yo no quiero lío. Otra cosa es que, bueno, ella se hubiera mantenido en un perfil bajo, tranquila, pero lo que dicen ya son las ocho con lo del cumpleaños. Eso es para echarse, pero vamos, alejarse bastante de ella, claro. Entonces, si yo estaba en una batalla legal con ellos, sabían lo que me había pasado, que había sido muy injusto, porque toda la gente desde dentro sabía que lo que me había ocurrido había sido tremendamente injusto. Esto va a posteriori. Claro. Decidieron apartarse. Entonces dijeron, yo no me puedo relacionar con Marta Riesco porque todo el que se relaciona con Marta Riesco va a acabar mal. Sí, pero me refiero en esa etapa en la que se empezaron a hacer amigos tuyos, ahí Ana Rosa, tú con ella, ¿qué tal? Pues mira, coincidió que era cuando la detectaron el cáncer, con lo cual ella desaparece del mapa. Yo solo recibí una llamada de Ana Rosa, o dos, con lo cual no deja en mal lugar a Ana Rosa. Ana Rosa realmente se preocupó por ella. Preocupándose por mí, pero claro, yo es que, o sea, yo no... Demasiado que ella, Ana Rosa, estaba pasando por el peor momento de su vida y no obstante se preocupó por ella. O sea, ¿qué más quiere? Yo no entiendo cuando muchas veces dicen, no, es que Ana Rosa, no, es que Ana Rosa. Ella misma se contradice. Es que es lo que os digo, cuando tú no llevas un mismo mítin, ¿no? Al final se te pillan las mentiras, ¿no? De Ana Rosa habla peste, pero ahora parece ser que sí se preocupó por ella hasta dos ocasiones mientras que ella estaba con lo suyo, que era mucho más grave. Le sacó a ella nada negativo, quiero decir, bastante la mujer que estaba luchando contra un cáncer, que me llame a mí porque esté yo desquiciada con todo lo que me está pasando. Ha sido mucho peor tras mi despido. O sea, mi despido sí que culpo a Ana Rosa y culpo a todo el mundo porque, o sea, tanto feminismo, tanta leche y estáis despidiendo a una persona por lo que la estáis despidiendo. Pero, hombre, es que yo creo que Marta Rico sigue sin enterarse que se la despide porque el programa Ana Rosa era un programa serio, formal, en el cual no quería el lío y ella ya la había liado parda en algunas ocasiones. Estábamos en dimes y diretes por estar en el servicio de Mediaset haciéndose vídeos y selfies y demás que por su trabajo y evidentemente no querían un perfil de presentadora, o sea, de reportera, no querían un perfil de reportera que fuera más famosa que la propia noticia. Es que, no sé, es una forma de trabajar que normalmente se tiene, ¿no? Y es que si no lo entiende, pues mala suerte, pero yo creo que esto es así. Yo hubiera hecho lo mismo con mi negocio. Si yo quiero algo formal y tengo a un reportero o reportera que la está liando parda, que se sabe más su dimes y diretes por lo que hace fuera, no por estar con Antonio David. Bueno, se puede poner de pretexto, sí, que estaba con Antonio David y tal, pero era por lo que estaba liando ella realmente. Pidiendo que lo sabe todo el mundo, que es por haber tenido una relación con Antonio David Flores. Por eso no es. O sea, a mí me hace mucha gracia ver a Joaquín Prat, ver a una Patricia Pardo, ver a todo el mundo aquí defendiendo a las... Si ella está calladita, no habla de Rocío Carrasco, no habla de Olga, no habla de nadie y no la lía parda con Álabel Pantoja ni con Cristina Porta ni con nadie, ella sigue, seguiría estando en el programa. Sí, totalmente. Lo que pasa es que no supo, no supo jugar sus cartas. Lo fácil que... Con Álabel Pantoja, no, es que me da mucha rabia, me dijo en una ocasión, es que me da mucha rabia lo que me dijo y tenía que explotar. Tú no sabes la que yo estaba aguantando, Rebosolvas. Perfecto, pero tú soy esa tu jefe y que ellos tomen cartas en el asunto. Que Cristina Porta no te está dejando grabar, bueno, pues tú te haces un vídeo privado, un vídeo privado en el cual ves el acoso y luego lo utilizas para decirse a la otra productora y que tu productora tome cartas en el asunto contra la otra productora y tú te limpias las manos. Oye, mira, que no puedo hacer reportajes porque me están molestando los de Sálvame y ya está y te limpias las manos. Mujeres, de las cosas que les pasan y oye, habéis tenido una trabajadora que ha sido con vosotros lo más, que se ha dejado la vida con vosotros y la habéis mandado a la calle con una carta de despido injusta y nadie ha dicho oye, vamos a ayudar a esta chica, habéis ayudado a que me veten, habéis ayudado a que no me llame ninguna cadena y habéis dado una imagen mía que no es real. Entonces, me río cuando los veo en plan, no me voy a comparar por supuesto con otras cosas que han ocurrido pero me acuerdo cuando estaba escuchando a Joaquín Pratt un alegato con Jenny Hermoso que yo decía o sea, que me habéis tenido sentada con vosotros y me habéis machacado lo más grande dentro y fuera de cámaras. Entonces, qué vergüenza, me da vergüenza cuando lo veo. Porque, ¿quién crees? Es que estoy un poco entendido que hay una jerarquía en la que la reina es Ana Rosa, es entendible. ¿Quién crees, tal como me lo estás planteando, esto es una guerra por ver quién la quita el trono? De ahí dentro, ¿quién crees que sería la persona con más ambición para alzarse con el trono de Ana Rosa? Ahora encima que no está por las mañanas. Hombre, Patricia Pardo, por supuesto. ¿Qué tal ella? Pues, una persona con la que tenía muy buena relación, también, bastante. Aquí está mal Marta Riesco, aquí creo que tendría, a ver, tendría que haber dicho, a ver, quitarle el trono tampoco, ¿no? Su sustituta ideal está siendo Patricia Pardo, pero bueno, o sea, ella es joven, ya tendrá tiempo y algún día pues presentará el programa de forma habitual, pero que le quiera quitar el puesto tal como así lo está contando, no sé. De colega, vivimos una historia bastante parecida, fuimos llamadas a declarar a la vez. Creo que le habrá molestado obviamente que yo haya dicho ciertas cosas, que no he contado nada para lo que puedo contar, ¿sabes? Porque lo he vivido en primera persona pero no voy a ser como ellos. Es que lo que os digo, estas son las cosas que no le gustaban a Rosa, contando cosas de compañeros, haciendo comentarios fuera de lugar, Patricia Pardo nunca la vamos a ver así, nunca la vamos a ver hablar ni de su vida ni nada de terceros en mala forma, no sé. O sea, yo ahora mismo que tengo la libertad de poder contar muchísimas cosas de que he estado ahí, al igual que hicieron ellos conmigo, porque ellos decían que yo había hablado por pasillos, yo me acuerdo a Joaquín Prat, es que Marta hablaba por pasillos de que estaba con Ade, no sé qué, si yo te pudiese contar todo lo que yo he vivido por pasillos respecto a muchísimas relaciones que han pasado ahí entre ellas, Patricia y Cristian, pero qué pasa que... Pero es que son varias, no solamente a Joaquín Prat, hubo muchas personas que decían, Marta, tía, es que no te callas, es que lo vas contando por ahí todo, a este, al otro, es que nos enteramos por los pasillos de todo lo que cuentas, de toda tu vida. Hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo soy Ana Rosa y digo, mira, chica, es que no te quiero conmigo, este tipo de... No era la misma Marta que hace dos años, ahora se te ha venido un poco arriba, te ha venido un poco arriba y ahora te quiere ser famosa, no te vas a ser famosa a costa de mi programa, ¿no? Me despidieron y ella no volvió a hacer ningún tipo de comentario, de nada, aparte del trato que, por ejemplo, se tuvo con Patricia respecto a mí, claro, a una vamos a pisarla y a la otra vamos a vetar cualquier tipo de información que diga que ha sido Cristian infiel con ella. A mí desde fuera pues lo flipaba, ¿sabes? Sí, que ella es presentadora, vale, muy bien, pero que yo no, o sea, te quiero decir, para mí el mismo respeto se merece la presentadora que la señora de la limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Que por clases profesionales... dejó claro, dejó claro que ella nunca quiere limpiar y vamos, que ella no se va a romper una uña limpiando. Algo que fue bastante criticado por algunos de sus compañeros, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué pasa? Pues yo llego a mi casa limpio, ¿no? Lo decía Víctor, creo que era. En fin. A una hay que reventar la otra, no, no, perdona, vamos a ser realistas, aquí no se puede hablar de estas dos personas porque las dos están en Telecinco y porque uno le hemos echado y hay que reventarla a la otra. Entonces, eso es lo que a mí me daba rabia, me creaba mucha ansiedad. Y es verdad, se me olvidaba preguntarte antes, tú, por ejemplo, no lo sé, que has estado en esa redacción de Unicorn mucho tiempo, nos ponemos un poco peliculeros. Estoy riendo, ¿vale? O sea, ahora viene lo chungo, ahora viene... No, nos ponemos peliculeros. Préndeme. Tirando, ya te digo, de relato de literatura, sabiendo que hay una reina que es Ana Rosa, ¿tú dirías como soldado que has estado ahí, ¿tengo información suficiente para acabar con Ana Rosa? Pues mira, con Ana Rosa sinceramente no, porque es que no, es una persona ultra mega protegida de la que se sabe más bien poco, incluso los trabajadores, pero vamos, de todo lo que hay ahí, es que me tengo una gracia aquí hablando. Mira, es que yo me río, porque ahora me río, ¿sabes? Pero yo cuando veía a un Lecchio, amante, amante, que tú eres amante, que no sé cuántos, y nada más de lo que contabas, yo pienso, pero Lecchio, ¿tú me vas a contar a mí qué? ¿Qué me vas a contar tú a mí? De cosa. A ver, Marta, Marta no creo que se haya dejado nada en el tintero, yo creo que todo lo que tenía que contar de este, de la otra, Pepe Real, Antonio Rossi, yo creo que lo ha comentado todo, ¿Qué has hecho? Mira, eso sí que me da vergüenza a mí que esté tan protegido. Lecchio, ¿por quién está protegido? Hombre, por Ana Rosa. Sí, eso es verdad, eso es verdad, Lecchio está protegido por Ana Rosa, es una de las personas que no entiendo por qué está ahí, a ver, entiendo por qué está ahí, porque realmente es un tipo que crea controversia con su machismo, con sus actitudes y tal, pero no entiendo por qué en alguna que otra ocasión le han dicho, escucha, hasta que llegamos, que la ha liado parda, cada dos, tres meses hay alguna cosita que sale en todos los medios como la ley y el ha liado y bueno, como que le da igual a Ana Rosa, ¿no? Está bastante protegido. Bueno, parece ser que va a poner una segunda parte, bueno, pues en esa segunda parte comentaremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, vuelve a cargar contra Antonio David, vuelve a acusarlo de, por culpa de, bueno, que me absorbió, algo así ha querido decir, ¿no? Que me absorbió y por culpa de él perdí el puesto y no sé qué, en fin, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.